Hola, bienvenida, bienvenido a Dama's Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 19 de abril al domingo 25 de abril del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bien, pues como ves estoy grabando ahorita con mi iPhone. He tenido problemas técnicos, yo de astrología no sé mucho, pero la semana anterior se vino abajo el modem, lo cambiaron. De aquí que lo llegué a reconfigurar tardé bastante tiempo. Ahora la cámara con la que normalmente grabo, el acumulador que tiene ya se gastó, tengo que pedir uno nuevo. Entonces, bueno, estoy improvisando ahorita con la cámara, entonces, bueno, si no queda tan bonito, tú disculparás. Y pues igual con la barajeada utilizaré una mano, la otra estoy deteniendo la cámara. Entonces, bueno, como sabes, empiezo con las cartas de Doreen Virtue, de la Virgen María, que son estas de acá. Yo escojo una carta, me guío por mi intuición. Así que, un poco improvisado el asunto. De mis cartas escojo tres cartas. Una para comienzos de la semana. Una para mediados de la semana. Y una para el fin de semana. Así que... Se complica con una sola mano hacer esto. Muy bien. Son estas tres. Y de las de Sanación de Ángeles de Doreen Virtue. Igual voy a escoger una carta. Muy bien. Y empiezo con la lectura y la interpretación de las cartas. Muy bien. La Virgen María nos quiere dejar saber por esta semana lo siguiente. Mercy. Gracias. Esta carta ha salido muy seguido también. Es el Arcángel Gabriel con la gladiola que están sosteniendo. Y dice... I'm kind and thoughtful towards myself and others. Yo soy amable y considerado hacia mí y hacia los demás. ¿Ok? Para el día lunes y martes, la carta dice lo siguiente. Crecimiento con ciencia. Arcángel Zadkiel. Arcángel Zadkiel. Ayúdame para que mi crecimiento y experiencia sean sutiles y amorosas. Vivo en conciencia y expando mi luz. Creo que no tengo que agregar mucho. Para el miércoles y el jueves, la carta dice... Revelación. Es el Arcángel Zadkiel. Y dice... Arcángel Zadkiel. Ayúdame a comprender los secretos y misterios divinos para expandir mi aprendizaje y luz. Ahora percibo y tengo una sabiduría global. Esto, normalmente, cuando ya sucedió, es cuando aquí en México decimos coloquialmente que nos cayó el 20. Que en otros países dicen que se les prendió el foco. Que tuvieron un momento de eureka. ¿No? Es así como que... Ah, ahora entiendo. Es como cuando estuviste en una relación amorosa. Pasa el tiempo. Y después de muchos años te enteras que, bueno, esta persona... Pues, no tenía buenas intenciones. Que era una persona abusiva. Este... Porque, bueno, existen. ¿No? Y tú, pues, tenías en otro concepto y un pedestal a esta persona. Y de repente, bueno, te vas enterando de lo que pasó con esta persona que, no sé, abusó económicamente de otra persona por varios años. Entonces dices, oh, ahora entiendo por qué los ángeles me quitaron a esta persona de la vida que yo pensaba que era lo máximo, ¿no? Entonces, bueno, estos son los secretos y las revelaciones del universo. Donde de repente entendemos y entendemos todo el cuadro, toda la complejidad, todo lo global de la situación, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos que estar abiertos de mente y de corazón para recibir los mensajes angelicales. Y, bueno, nos están preparando aquí antes, ¿no? Con el crecimiento y la conciencia. O sea, la transformación. Vamos a ver cómo termina esto. Viernes, sábado y domingo. La carta dice, relaciones. Y es el arcángel Raguel, el arcángel de la amistad. Y dice, ayúdame que se cumpla el plan divino y mis relaciones sean justas, armónicas, valiosas y motivantes de acuerdo al orden divino. Amén. Bueno, normalmente cuando empiezas a tener el despertar de la conciencia. Esto me pasó a mí y le pasó a varias personas con las que estaba tomando cursos de reiki y demás. Notas que hay cambios en ti y ves que esos cambios muchas veces no corresponden con la gente que te rodea. O sea, tu familia, tus amistades. Y se va dando una depuración. Se va dando un cambio y a veces no entiendes por qué, por qué se aleja la gente y por qué te quedas de repente como sola o solo, ¿no? Y esto es, bueno, momentáneo. Ya a través del tiempo llegan las personas adecuadas a tu vida. Y se dice en el coaching ontológico que las aves del mismo plumaje vuelan juntas. Entonces, bueno, es lo que hace Raquel. Estas depuraciones, ¿no? Que te aleja la gente que podría ser nociva o que ya terminó de contribuir en tu vida. Este, que fue positiva, ya hizo lo que tenía que hacer. Y, pues, ya se cerró ese ciclo y te trae a gente nueva, ¿no? Pueden ser las dos cosas por una situación negativa o porque ya cumplió su tarea. Entonces, bueno, siempre son bienvenidas las nuevas amistades. Y los ángeles siempre están, una vez que los hayamos invocado, claro está, pero siempre están en la mejor disposición de traernos a la gente adecuada de acuerdo a lo que estamos viviendo, a la experiencia que estamos teniendo y al aprendizaje que estamos viviendo. Muy bien. Entonces, bueno, creo que queda claro hasta acá. Vamos a ver cuál es la carta adicional. Muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. La carta dice, guía divina. Bueno, esta carta ha salido, yo creo que, un 60% de las veces este año en esa posición. Es increíble. Entonces, bueno, aquí nos están diciendo de que la Corte Celestial nos está guiando de que abramos nuestro corazón, nuestra mente, para recibir los mensajes angelicales y entender la guía, saber que contamos con todo el apoyo de la Corte Celestial. Que todo está bien. Y bueno, nuevamente con la primera carta, aparte de lo que dice, que seamos amables y considerados con nosotros mismos y con los demás, este, es la gracia, ¿no? La gracia es, este, pues ahora sí que el cúmulo de todas nuestras virtudes, ¿no? Es, este, lo que nos hace, este, a la vez también agradecidos, ¿no? También gracia y gracias están relacionados. Entonces, bueno, es enaltecer todas nuestras virtudes, reconocerlas y vivir a través de la gracia divina, ¿ok? Bueno, creo que queda bastante claro que sea una muy bella semana y, bueno, agradezco a cada uno de ustedes que comparte estos videos, los hago con mucho humor. Y si ven que subo a veces retrasadamente los videos, no es porque se me haya pasado, se me haya olvidado o tenga otras prioridades, muchas veces tiene que ver con, este, problemas técnicos, ¿no? De hecho, la semana pasada que decía lo del modem y que no quedaba en dos o tres días bien, dije, wow, si esto me llega a pasar justo cuando estoy haciendo lo de los videos, ¿qué hago? No, pues, nada, no puedo hacer nada, ¿no? Este, a veces hay fallas y por algo, pues, no se puede. Entonces, bueno, este, los videos están pensados también. Antes los subí a los domingos porque no me gustaba adelantar el video, este, y que la gente ya descartara dos días de la semana, ¿no? El sábado y el domingo. Pero mucha gente que estaba en España me decía, oye, estamos adelantados y yo la verdad sí quiero saber cómo va a seguir, o sea, ya nada más era un día de diferencia. Entonces, bueno, por lo mismo lo adelanté un poquito, también porque algunos domingos visito a mis padres, entonces, bueno, me quedaba bien. Pero, este, bueno, los videos son de lunes a domingo. Entonces, bueno, si los llegara a subir algún día en lunes, y tal vez en España lunes en la noche, pues, disculpen ustedes, pero bueno, será por problemas técnicos, pero no, no voy a abandonarles, pues, ¿no? De una o de otra manera se llegan a hacer las cosas. Bueno, les deseo a cada uno una semana muy bella. Les mando un abrazo de luz. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namasté. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!